Bienvenidos, ¿cómo es? Bienvenidos, estas palmas, es el teatro principal de Victoria al que volvemos después de la pandemia y que se escuche. Damas y caballeros, el presentador de esta gala, Diego Osada. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Me está mirando raro esa señora, dice, pero ese chico no presentaba el telediario hace unos meses. Pues sí, señora, sí. Pero la vida da muchas vueltas. Hay que hacer de todo, dice ahí Mercedes Mila. Y la televisión es como la vida, ¿verdad, Mercedes? Y cuando decimos que la vida es rock and roll, aquí añadimos, es que la televisión es rock and roll. Y por eso el rock and roll va a ser el protagonista de la gala de esta noche. Por cierto, una gala que cumple ya 14 ediciones. Es la décimo, cuarta edición. La gala número 14. ¡Un, dos, tres, catorce! A ver, chicos, a ver, no tocaba ahora, ¿vale? El corte no tocaba ahora. Ya sé que tenéis muchas ganas de tocar, lleváis el rock en la sangre, envidio vuestras melenas. Esta gente se ha preparado 18 temas distintos de rock para los 18 premiados que nos esperan esta noche. Sí, claro, quieren tocar, quieren tocar, quieren tocar, pero tampoco podéis tocar y musicalizar todo lo que digo. Que no es así. No, no, no os paséis, no podéis tocar todo lo que... No tienen remedio. ¡Durden, mi banda! Para bailar un buen rock and roll es necesaria una buena pareja de baile. Y la tenemos con el talento de Ilasky Serrano. Lo que se merece todo nuestro respeto es, desde luego, un ejemplo para todos, un ejemplo para toda la profesión. Nació en Donosti y conoce y ama esta tierra como nadie. Premio EITB Saria para Iñaki Gabilondo. Un segundo, porque esto no ha terminado aquí. Tenemos una sorpresa para ti. Tranquilo, no va a ser ponerte una de estas cazadoras, no te preocupes. El director del Festival de Televisión de Victoria, Joseba Fiestras, te quiere decir algo. Todos esperamos con ansia el último capítulo de la última temporada de la última serie de moda. Incluso podemos estar todo el fin de semana, estos de invierno, viendo capítulo tras capítulo, ¿verdad? Bien, los creadores de la serie premiada han sabido adaptarse a estos tiempos con una absoluta maestría. Premio Fesbal a la mejor serie para Cardo, de A3 Media. ¿Me pones un chupito de Jäger, por favor? No nos podemos enrejar. Escucha, que me tengo que aprovechar un poquito de ti. Vamos a ver, porque... Bueno, tú te puedes aprovechar de mí todo lo que quieras. No tiene sentido, a ver. Vamos al grano. Estoy disponible. No a ese grano. A la habitación 308. A ver, escucha. Es así. ¿Por qué yo tengo una banda de los cartón? ¡Nuestra banda de hoy! ¿Por qué yo tengo una banda de los cartón? ¿No te importa repetirlo? Prodigio periodístico, prodigio televisivo. Esto te lo estoy diciendo a Mercedes, mira, con un perro, pues, en brazos. Sí. Por la información, por el espectáculo, en los mejores programas de televisión. Es todo cierto. Es impresionante. O sea, puedes perder el Oremos en una entrevista. A mí me gusta mucho, pero el perro pesa un poco, ¿eh? Gracias. Y que todos los entregadores y todos los premiados suban al escenario, todos y cada uno, para que os unáis en la fiesta y nos hagamos una gran foto en esta fiesta. ¡Aufa, tú eres, que es mi canto! ¡Adelante! Un día, una fiesta en la televisión, la banda de la tele se puso a tocar. Un caro, un rock and roll y todo nos animó, un cuate se paró y se puso a bailar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo a la televisión, murieron a bailar el rock. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!